gente bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo dlc de dragon ball sin números 2 al dlc 17 os voy a comentar todo lo que sale en este dlc vamos a mirarlo vamos a vibrar lo mañana empezará una avalancha de vidrios impresionante brutal pero ahora vamos a enseñaros el contenido también vais a tener un vídeo dentro de poco por eso es importante que le deis al botón de like a la versión de ps5 de xenovers 2 estamos en la versión de ps5 escucha me parece la versión una auténtica pasada tiene mayor definición mayor resolución y de verdad que estéticamente se ve perfecto se ve perfecto este xenovers 2 a lo mejor en el vídeo no lo notáis pero yo jugándolo en la consola madre mía cómo se ve este juego saiyans bienvenidos al canal bienvenidos al dlc número 17 al chapter one vamos a enseñaros qué es lo que trae este dlc porque trae cositas bastante interesantes me he puesto la ropa de nuestro querido amigo goku personalizable vale vamos a empezar con las misiones tenemos misiones secundarias vale bueno ya tenemos los botones como ps5 y demás pero bueno eso está eso está genial tenemos misiones secundarias tenemos un total de 12 las tenemos aquí vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce vale donde podemos conseguir un montón de diseños las misiones pueden ser fáciles pueden ser difíciles o sea son brutales tenemos bastantes diseños tenemos habilidades tenemos la ropa de piccolo naranja que yo la quiero conseguir la ropa de dragon ball super la peluca de videl el cisne ardiente tenemos un montón de habilidades vale un montón de cositas el traje del doctor hero ya era de otro dlc pero tenemos la ropa de piccolo orange que yo la quiero conseguir la quiero conseguir la 169 se puede conseguir o subir a un tutorial sobre cómo hacerlo tenemos aquí las misiones secundarias que vamos a ir por supuesto grabando en el canal por supuesto lo más importante haremos un showcase de los personajes también pero lo más importante gente lo más importante de este pedazo de dlc aparte de la historia por supuesto que vamos a empezar a jugarla es esto que veis aquí tenemos a broly bueno tenemos agua también vegeta tenemos un montón de personajes pero gente este broly contenido es espectacular vamos a ver un showcase de los personajes no pero quiero quiero ver el super saiyan de este personaje porque tiene que ser brutal tenemos a vegeta en modo super villano ultra como estáis viendo vale que está muy bien el personaje a nivel de gráficos está goku black super saiyan rose super villano ultra que está muy bien está videl de dragon ball super que está muy bien también vale está el androide 18 de dragon ball super que está genial estos son los personajes nuevos vale pero yo quiero hacer una cosa que si no la hago ya voy a explotar gente voy a explotar si no la hago ya podría enfrentarme a kakaroto kakaroto o azul bueno goku black bueno el kakaroto venga bardo que mismo bardo que mismo creía que iban a poner un mapa un escenario nuevo pero no lo han puesto con lo cual me ha parecido un poquito raro cuanto menos pero bueno no pasa nada quiero ver una cosa en este en este vídeo de este dlc quiero ver la transformación de este brol y ahí están los personajes nuevos os los voy a enseñar por supuesto vídeo a vídeo gráficamente se ve brutal este brol y gráficamente se ve brutal se ve o sea increíble increíble cómo se ve como carga el ki bueno el mapa y los escenarios se ven brutales también el sombreado todo los golpes se ve muy bien jugar a este juego pero yo yo he venido a hacer una cosa gente yo he venido a hacer una cosa que tenía muchísimas ganas de hacer y es el super saiyan legendario creo que este pasa a ser mi personaje preferido jojo madre mía expresión colores al meteorito gigante madre mía se ha puesto no puedo anular la habilidad no puedo no puedo anularla pero no es brutal el nivel de detalle de gráficos que han añadido a este dlc me parece tremendamente increíble y también de la versión de ps5 de dragon volks no ver dos que vamos a comentar con más detalle en estos próximos días no creo que mañana lo subiremos ahora subiremos el evento de broly que lo quiero jugar con vosotros y enseñaros qué puede haber en este evento de broly el personaje para mí más esperado y mejor es el de broly no para mí el más esperado y el mejor es el de broly tenemos actualizaciones está el festival de los universos por aquí vale lo tenéis aquí el festival de los universos y bueno entiendo que si entramos en la sala del tiempo entiendo yo que empezará la historia de fu si entramos en la sala del tiempo creo yo y creo yo no estoy muy seguro pero yo creo que si entramos en la sala bueno tenemos aquí a blanco pero esto ya las hemos hecho las misiones yo creo que entrando en la sala del tiempo se activa la misión del dlc vamos a entrar vamos a entrar saiyans es que normalmente suele hacer un vídeo enseñando el 13 número 17 y para que sepáis lo que hay no las misiones secundarias los personajes nuevos las habilidades de personas nuevos un evento nuevo que vamos a cubrir cositas bastante interesantes pero así que es verdad que guau si entro en la sala ya ni marcha atrás me lo voy a reservar me lo voy a reservar y empezaremos la historia que tiene que ser aquí por narices en la sala del tiempo porque aquí es donde se fragua todo vale ahí es donde no me salen ni las palabras porque estoy alucinando de lo nítido que se ve el dragon ball sino versos ahora estoy alucinando os dije que iba a ver una serie que iba a ver historia del seno versos 2 si merecía la pena el dlc y yo creo que merece la pena yo creo que merece la pena volver a pasarnos la historia de dragon ball sino versos 2 en este fantástico inicio en esta nueva versión de ps5 también pienso tengo que dar las dos de alejandro y abandai también pienso que esta versión llega tarde tendría que haber llegado antes pero vosotros no lo estáis viendo a través de la pantalla y en los vídeos se pierde mucha calidad aún así tiene más calidad esto que la versión de ps5 de ps4 que estábamos jugando os voy a enseñar cómo transferir los datos cómo hacerlo todo para que no sufráis pero ahora mismo estoy viendo con una nitidez del dragon ball sino versos que me parece brutal me parece increíble y creo que debéis de vivir esta aventura con goku y sus amigos de hecho me voy a preparar me voy a preparar y me voy a cambiar el equipo y me voy a poner bueno no porque tengo que crear un nuevo personaje no me sirve porque tengo que iba a ponerme la ropa de goku pero tengo que crear un nuevo personaje en nuestras salas para hacer la historia con lo cual no me sirve de nada hacer eso no me sirve no me sirve no me sirve pero bueno no pasa nada mar yo sin nos va a acompañar hasta el dragon ball sino versos por supuesto chicos atentos al canal porque voy a empezar a subir la historia del dlc de dragon ball sino versos hay muchas cosas que os voy a enseñar y son brutales gracias por estar aquí gracias por acompañarme espero que disfrutéis de este dlc espero que os lo paséis bien lo tenéis en la tienda lo tenéis disponible ya vale lo tenéis disponible por ver el producto lo tenéis disponible por aquí os lo voy a enseñar a ver si sale por aquí aquí está future saga lo tenéis aquí es brutal es increíble gente jugando porque es espectacular lo que estáis viendo aquí en dragon ball sin haber dos chicos botón de like suscribiros de la campanita seguidme en redes y por supuesto canal secundario oficial seguidme porque subimos noticias de videojuegos que son espectaculares gracias por estar ahí por acompañarme y nos vemos un nuevo vídeo hasta la próxima chao chau